Ya, continuamos con este asunto, ¿cierto? Estamos viendo los marcos de momento Una última cosa que me gustaría comentarles, aprovechando esta diapositiva, ¿cierto? Es el tema del giro de estos puntos, ¿cierto? Yo ya les decía que el giro siempre va a ser, el giro local siempre va a ser mayor que el drift entre pisos, ¿cierto? Los drifts entre pisos, uno dice, mire, de acuerdo a ese C7, podrían llegar hasta el 2%, ¿cierto? Dependiendo de para qué uno vaya a usar el edificio, van entre el 1 y el 2%, eso es como lo común En nuestras estructuras industriales, solo llegan hasta el 1,5%, no pasan de ahí Pero, dado que el giro local puede ser mucho mayor al drift entre pisos Entonces, tienen que tener estos elementos capacidad de giros mayores En líneas muy generales, ¿cierto? Y esto a nivel mundial Conexiones de momento o conexiones al giro Que llegan a giros del orden del 4% de radial Sin una degradación importante de rigidez y resistencia Se consideran conexiones suficientemente dúctiles, ¿cierto? Entonces, las conexiones que yo les hablaba de la ISC 358 Que son para marcos intermedios, marcos especiales Normalmente tienen ese objetivo Poder llegar a giros del orden del 4% de manera estable ¿Ya? Eso es lo que se llama alta ductilidad También hay un nivel más intermedio Y un poquito menor que es el que nosotros usamos acá en Chile, ¿cierto? Para pedir cosas Que es el nivel de ductilidad intermedia O ductilidad moderada ¿Ya? Ahí hablamos en general de giros que pueden llegar del orden del 2% Claro, en realidad un giro del 2% es harto para una conexión Pero, claro, si uno lo mira desde el punto de vista del drift entre pisos Si el drift de entre pisos pudiera llegar al 2% Significa que conexiones que llegan al 2% no me sirven Necesito conexiones que giren bastante más Probablemente llegando al 4% Entonces, se dan cuenta que este asunto de la ductilidad local Es un poco complejo Hay que tenerlo controlado No hay que pensar que porque las deformaciones de entre pisos son pequeñas Entonces, las deformaciones locales también lo van a hacer No siempre es igual ¿Ya? ¿Ya? No avancemos un poquito Aquí tengo una diapositiva Que yo la veo media borrosa Así que es media mala Pero bueno Tenemos dos marquitos planos ¿Cierto? Y las bolitas que están marcadas Son las rótulas plásticas que se activaron ¿Cierto? El color normalmente de estas bolitas Tiene que ver con el nivel de giro que cada uno alcanzó Mirando nomás por inspección Las bolitas azules Deberían ser giros mayores Deberían ser giros mayores que las bolitas rosas Y las bolitas rosas serían inicios de plastificación parcial Entonces, si nosotros vemos el primer edificio de la izquierda Vemos que su forma de plastificación Se concentró bastante en el primer piso Nosotros vemos rótulas plásticas abajo y arriba de las columnas En el primer piso Por lo tanto, eso tiene un olor a piso blando De todas maneras, fue capaz de generar rótulas En las vigas del segundo piso Y de manera anecdótica En la columna del extremo derecho del segundo piso Pero vemos que hay una concentración del primer piso Que probablemente es lo que genera Las mayores demandas de ductilidad en ese punto O en ese piso Si miramos el marco de la derecha Ahora Vemos que ahí tenemos una ductilidad generalizada Y la gran diferencia entre uno y otro Fíjense que es que en el marco de la derecha Las plastificaciones se concentraron en las bases de las columnas Únicamente como esperamos que se hagan Pero en el resto de la columna No El resto de la columna permaneció totalmente elástica Y eso permitió Obtener y sacar provecho De la ductilidad generalizada del edificio Si se fijan, las vigas acá Del techo del primer piso Giraron bastante Están todas azulitas Y en los dos extremos Llegaron a plastificaciones Pero también el hecho de que la columna No saliera del rango elástico Generó que en el segundo piso También se activaran las rótulas plásticas No en todos lados Fíjense por ejemplo En estas vigas Se activó solo en un lado Y en el otro no En esta también Solo en un lado Y en el otro no Cosa que es posible Y en el último piso Ya hay poquito Y normalmente todo esto es así Porque tenemos un tema De que la columna No es infinitamente rígida La flexión Y por lo tanto los giros Van disminuyendo En la medida que Estamos más arriba Pero algo está muy claro El edificio de la derecha Tiene una ductilidad generalizada Mayor Y mejor El de la izquierda Tiene ductilidad concentrada A nivel de monito ¿Cómo lo vemos? A nivel de gráfico ¿Cierto? Aquí esta cosa ¿Cierto? Pensando en un resultado De un análisis pushover ¿Cierto? Esta cosa se fue empujando Para el lado Para el lado Para el lado Y en algún momento Salió del rango elástico Aquí está O sea En este punto De manera idealizada Nosotros vemos Un cambio dependiente Importante Por lo tanto Decimos Mira Aquí está La plastificación generalizada ¿Dónde? En un delta De 9.6 Bien Excelente Y después Vemos aquí La caída Brusca De la resistencia Esto es un colapso De rótula Que normalmente A nivel de modelo Se trata de que La rótula Se habla de que La rótula se cerró Básicamente Se trata de que Alcanzó su giro máximo Entonces ahí La rótula se cae Claro Ese giro máximo Depende de la capacidad De rotación De la rótula En cualquier dirección Voy a insistir En que Cuando hablo de rótula Plástica Es cualquiera El esfuerzo Que se puede rotular No solamente flexural Puede ser axial Puede ser de corte Lo que sea Aquí evidentemente Es de corte ¿Ya? Pero puede ser En otras direcciones Entonces básicamente Esto colapsó Con un desplazamiento Total del edificio De 19.2 Significa que Tenemos una ductilidad Aquí de 2 Si nos vamos Para el otro lado ¿Cierto? ¿Qué tenemos acá? Tenemos que esto Se empieza a empujar 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 ¿Cierto? Y tenemos aquí Un punto que se elige Como generalización De la fluencia Si uno ve la curva real En realidad es discutible Si hay este punto Si hay más arriba Pero es como Yo les mencioné En algún rato Estas linealizaciones Se pueden hacer De muchas formas A mí me gusta mucho Hacer esta linealización Diciendo Mira El área Que está aquí Debajo de la curva Está compensada Con el área Que está ahí Arriba de la curva Y con eso Yo encuentro Este puntito Me gusta esa metodología Porque conserva Porque conserva La energía Del colapso Pero esto también Se puede hacer al ojo Y no es tan malo Bien Aceptemos por un momento Que ahí está La fluencia Donde está la pérdida De rigidez importante Se produce Se produce como Los 6.25 Uno dirá Oye pero esta cuestión Salió del rango elástico Antes que este otro Sí Sí Y no tiene por qué Ser malo ¿Ya? Y cuando se empiezan A cerrar las rótulas Que está acá ¿Cierto? Es una deformación De 25 La ductilidad Que puede desarrollar Esta otra estructuración Y es ahí Donde hay que hacer El foco Para efectos De este ejemplo Es de 4 ¿Se fijan? La ductilidad Generalizada Que tenemos acá Que alcanzamos Ahí Es de 4 En cambio La ductilidad Generalizada Que logramos acá Es de 2 Desde este punto de vista Claro No es que esto Este es bueno Ni malo Pero hay una situación Que es mucho mejor Que la otra Si nos fijamos En este edificio Vamos a tener Que entender Que este Solo puede ser diseñado Con un r Suficientemente Pequeño Que dependa más De la sobreresistencia Que de la ductilidad En cambio Este otro Puede ser diseñado Con un r Bastante más grande Porque tiene Sobreresistencia Y además Tiene una ductilidad Bastante grande Por lo tanto Es un edificio Bastante más No sé si seguro Pero con bastante Más capacidad De formación lateral Probablemente Cuando uno mira Estas cosas No vería Tanta diferencia En el tipo De elemento Salvo que Estos elementos Están diseñados De una forma Que les permita Alcanzar esto Los criterios Norteamericanos Como les comentaba Típicamente exigen Que Parte del detallamiento De estos edificios De marco Es que Primero Ya Usted los diseña Con un r grande Presuponemos Que van a tener Una capacidad De disipación De energía grande Pero eso Después yo lo pago Como lo pago Cuando Prediseño Estos elementos Prediseño Las vigas Las columnas Bien Las presento Pero después Yo tengo que decir Mira La estructuración Tiene que funcionar Como yo Supuse en inicio Que iba a funcionar ¿Ya? Y síganme bien Con esto Porque Incluso es válido Que yo al principio Proponga unas columnas Con cargas reducidas También Yo sé que es una Lecera desde el punto De vista teórico Porque no quiero Que colapsen No son fusibles Pero las podré calcular Con cargas reducidas Para tener un punto De inicio ¿Qué es lo que realmente Me importa? Me importa que Las vigas Puedan Flectarse A su Giro máximo De diseño Sin que la columna Colapse Y de ahí viene El criterio Columna fuerte Viga débil Que se ocupa mucho En edificios norteamericanos Que se trata Entonces de decir Mira Tomemos esta columna Cuando hago el diagrama De cuerpo libre De esta columna Voy a tener Flexión por acá Flexión por acá Flexión por allá Flexión ahí Flexión ahí Flexión ahí Y también cortes Que normalmente Van a conducir A que la columna Se comprima más Entonces voy a diseñar Esta columna O voy a verificarla Ya no por las cargas Reducidas Sino por la condición Límite Que estas vigas Que llegan a ella Le están imponiendo Lo más probable Es que tenga que poner Una columna más grande Que la que inicialmente Me salió Con carga reducida Eso es lo típico Ya Entonces me va a salir Una columna más grande Que está bien Está bien que salga Una columna más grande Porque esa columna Más grande Es la que me va a proporcionar A mí Esta forma De falla Generalizada Que es bien distinta A la que tengo acá Se fijan Entonces ahí empiezan A ser importante Todos estos conceptos Del diseño por capacidad La Sime Improvition ¿Cierto? Ahí SC341 Me piden eso explícitamente Me piden validar la columna Para ese tipo de criterio Para plastificación De los fusibles Que llegan a ella Y con eso Yo defino Si la columna Está bien o no Además Como espera Que se produzca Una plastificación Acá abajo También me va a pedir Razones ancho espesor En la columna ¿Ya? Bien importante eso Porque en nuestra normativa 2369 No me pide Razones ancho espesor En general Para la columna Pero hay una diferencia Muy grande Cuando hablamos De criterio norteamericano La rótula plástica Que yo estoy mostrando acá Rótula plástica Flexural Se produce Sobre la placa base Eso significa Que yo la placa base Y los pernos de anclaje Los voy a diseñar Por capacidad Voy a definir ¿Cuál es la resistencia Flexural esperada En esa columna? La tengo Bien Es un número Fácil de calcular Y con eso Yo defino Los pernos de anclaje Por capacidad Y en potrón El pedestal Y todas esas cosas La práctica chilena Industrial Es distinto Tiene una rótula Plástica abajo Pero A diferencia de esto La tiene por debajo De la placa base No por arriba En Chile Lo que hacemos Es definir El perno de anclaje Como el fusible estructural Y como es un fusible estructural Se diseña Con cargas reducidas También Además de la Los extremos De la Viga flexural También el perno De anclaje Lo vamos a diseñar Con cargas reducidas En este curso Yo no me voy a meter En ese detalle Pero quiero que lo sepan Nuestros pernos de anclaje Se consideran Fusibles Estructurales Y por lo tanto Se diseñan Con cargas reducidas Pero ojo Es el perno de anclaje Eso significa Que cuando Llegue un momento Suficientemente grande A la base El perno Se va a estirar Y va a fluir Y va a disipar energía Y después Del terremoto Yo voy a ir Y voy a hacer Un reapriete En ese perno Ese es el objetivo Esa es la idea De hacer un perno fusible ¿Ya? Ahora Para que el perno Realmente sea un fusible Yo voy a diseñar El perno Para las cargas reducidas Pero después De que lo tengo Ya no me interesan Las cargas Ahora La placa de silla ¿Cierto? Que es donde yo Pongo la cabeza Del perno Y pongo la tuerca Y la golilla Tendré que diseñarla Para la resistencia Esperada en el perno Lo mismo Los atiezadores De silla Lo mismo La placa base Y todas las cosas Que aparecen En el anclaje Y sí Esa es la forma Y eso es como nos dice Nuestra norma actualmente ¿Cierto? La 2369 del 2023 En su capítulo 8 Que es donde cubre La parte de anclajes Desde el punto de vista De acero Nos dice estas cosas Que yo les estoy conversando Y después Para el diseño Del pedestal Que apoya Esa base de columna En el capítulo 9 También tiene requisito ¿Cierto? El requisito principal Es que el perno Se empotre Y se ancle En el pedestal De manera que sea posible Que fluya en tracción ¿Ya? Todo esto se trata De consistencia Lo que les quiero hacer notar Es que todo Y que en Chile Nosotros hagamos Que los pernos De anclaje Sean fusibles No está ni bien Ni mal Es una elección Local Nacional Que los norteamericanos Digan Los norteamericanos Los japoneses Los neozelandeses Los europeos Digan Que es mejor Poner la rótula plástica Por encima de la placa base En la columna No hace que eso Este mejor o peor Tampoco Aunque si hay que decir Que está mucho más generalizado A nivel mundial ¿Ya? Son elecciones Cada uno puede tener opinión Respecto a eso Pero Ambas cosas Son válidas Y legítimas Y yo diseño De la manera adecuada De una manera consistente Para eso ¿Ya? Sigamos avanzando Otros monitos ¿Cierto? Yo les hablé del giro Hace un rato ¿Cierto? Y les hablé más o menos De cuántos Había Que considerar En los giros Este monito Me permite Mostrar un poquito Cuánto se amplifica El giro Respecto del drift De entrepiso Y el giro local De una viga Supongamos De una manera Bastante Buena ¿Cierto? Que la rótula plástica No se produce Ahí en ese eje Claro Alguien dirá Es más que suponer Esa cuestión Definitivamente No se produce ahí No Claro Jamás Es imposible Que yo tenga La rótula plástica ahí No pasa Bien Entonces La rótula plástica No tiene una distancia L Entre ellas A pesar de que el modelo Me lo pueda decir La rótula plástica Se produce más adentro ¿Ya? Y depende Del detallamiento Que yo tenga En la conexión ¿Cuánto más adentro Se producirá? Puede ser poco Puede ser harto Pero Se va a producir Más adentro Aquí estamos diciendo Que se producen A una distancia LH Las dos rótulas plásticas Para tener una idea ¿Ya? Ahora Desde aquí hasta acá Fácil hay como Dos alturas de viga Así como Por lo poco ¿Cierto? Y Ojo que De aquí hasta acá En marcos de momento No hay Un veinteavo Perdón No hay un L No hay veinte veces La altura ¿Cierto? Cuando uno dice Una viga de piso Tiene más o menos Un veinteavo de la luz Y una viga de piso Sí Pero una viga de marcos En momentos no Aquí estoy Fácilmente Teniendo No sé Diez alturas No más que eso Entonces si digo Tengo Dos alturas para acá Dos alturas para acá Y esto tiene un largo De diez alturas Como que esa cuestión Me está tirando Las rótulas bien adentro Pensemos en quince Mejor para que esto Tenga algo Un poco más de Tamaño Digamos ¿Ya? Entonces Se produce aquí El momento esperado O el momento probable Como le llaman los gringos Momento probable ¿Cierto? Yo me refería a esto Como un MNE Es la manera en que Nosotros lo usamos En nuestra normativa Veintitrés sesenta y nueve Capítulo ocho Definiciones ¿Cierto? Ahí les va a aparecer Un MNE Que es el M Nominal calculado Con fluencia esperada ¿Cierto? Bien Entonces Aquí le llaman Momento probable Va a tener un momento Y va a tener un corte Asociado a ese momento También Bien Con esto Nos damos inmediatamente cuenta Que el momento acá Va a ser distinto Eso ya también es un tema Pero bueno No estamos preocupando De la rótula plástica Y su giro Cuando estas cosas giran Gira así En general La columna Podemos asumir Que se mantiene Relativamente elástica Y por lo tanto Su deformación No es mucha Aunque vimos En el dibujo anterior ¿Cierto? Alcanzamos a ver Que cuando subo mucho Ya deja de tener Mucho giro en la viga Pero bueno Supongamos que esto Es suficientemente bueno Para pisos bajos Entonces ¿Cuál es el giro? ¿Cierto? Aquí tengo un giro Que es igual que el giro acá El teta ¿Cierto? El teta es el giro de piso El drift entre piso 1% 2% ¿Cuánto es lo que giró la viga? La viga giró esto Entonces la viga giró Un teta p Que viene Del teta de piso Pero está amplificado Según la distancia De las rótulas plásticas Pongámosle un número Conservador a esto Un número Mínimo ¿Cuánto es La altura de la viga? Bueno Del orden de un doceavo De la luz Ya para que no No salirnos tanto De los parámetros Ya Un doceavo de la luz O sea Eso vale 12 ¿Cuál es la distancia Entre el eje Y la rótula plástica? Yo le decía Que el tipo Dos Ya Pero digamos Uno y medio Para que sea fácil Así como Un poquito ahí Y uno más Uno y medio Entonces tenemos Menos tres Doce menos tres Son nueve O sea Tenemos un doce Sobre nueve De amplificación ¿Cuánto me da eso? Doce Sobre nueve Me da un treinta y tres por ciento O sea En un caso simplista Sin mucha Sin ponerle mucha ingeniería A esto El drift de entrepiso Me conduciría Por lo menos A un Treinta y cinco Cuarenta por ciento Más de giro A nivel local De la viga Eso ya es apto Eso es bastante ¿Ya? Por lo que les decía Estas vigas ¿Cierto? Cuando estoy hablando De Giros para Marcos intermedios Estoy hablando de Uniones que resisten Hasta un dos por ciento De giro Y cuando hablo de cosas especiales Estoy hablando del cuatro por ciento Estos no son números mágicos Son números que sean Normados ¿Ya? Cuando yo hablo de normados Total Normalmente me voy a referir A qué es lo que hace la ISC ¿Cierto? Lo que hacen los norteamericanos Porque ellos es lo que han estudiado Más esto Entonces Ojo con estas cosas Hay una amplificación local Por efecto de que La rótula plástica No se produce En el eje De la columna Por una cosa física ¿Cierto? Ahora La amplificación No es para nada Despreciable Así que Tengamos cuidado Con eso Respecto a los valores Que tienen estas cosas Veamos acá Digamos que la rótula plástica Se produjo A una distancia S Desde la cara De la columna ¿Ya? Y esto siempre es así En este tipo de marco Se produce por acá Ya definiremos Cuánto es el SH Pero se produce Una distancia Desde la cara Ok Yo voy a necesitar Dos momentos más Voy a necesitar Un momento aquí En la cara De la columna Que se llama MFACE Y voy a necesitar Un momento En el eje De la columna Que se llama MCOLUM ¿Para qué lo necesito? Bueno Evidentemente El momento En la cara De la columna Lo necesito Para verificar La conexión Que estoy poniendo Indudablemente Y el momento En el eje Lo necesito Para verificar El criterio Columna fuerte Viga débil ¿Cierto? No lo verifico Con este momento Lo verifico Con el momento Que realmente Está llegando Al nudo A la zona panel ¿Ya? Ahí es donde digo Realmente La suma De las flexiones Que meten Las vigas Es menor Que las fluencias O las flexiones Que pueden resistir La columna En ese punto Lo hago En el eje Y por eso Necesito esto Ahora ¿Cuánto más grande Será el MC? Versus el momento Probable A veces Harto más grande También A veces Tenemos subidas Importantes O sea También podemos Estar hablando Fácil De un 25% Sin ningún Sin ningún problema ¿Ya? ¿Por qué será Tan grande? Dirán ustedes Si en realidad Aquí no queda Tanta distancia Claro Lo que pasa Es que Este corte También es grande ¿De dónde viene Este corte? Viene de acá Si yo tomo Esta viga Y hago el diagrama De cuerpo libre Es relativamente Fácil Porque uno dice Mira Acá Yo sé que se va a producir El momento probable O momento nominal esperado Porque no se puede producir Algo más grande Entonces En este equilibrio Límite Es re fácil Pues acá tengo Un M probable Y acá al otro lado Tengo el mismo Pero en la dirección Contraria ¿Cierto? Esta es la manera En que esto se produce Porque no hay otra No más Bien Y entonces Tendré ¿Cierto? Aquí una carga Distribuida en la viga Que es la carga Carga gravitacional Para la condición Sísmica ¿Cierto? Y entonces Esto me Me conducirá Por equilibrio A que aquí Aparece un corte Y aquí aparece Otro corte Bueno Calculo esos cortes ¿Cuánto me sale El corte de acá? Que es el que me importa ¿Cierto? El más grande Bueno Es dos veces El M probable Partido en L Claro Ahí está Más La componente De la carga Uniforme Gravitacional Ojo En vigas largas Esta componente Empieza a ser importante Ahora Las vigas Casi siempre Son más cortas Que largas Por lo tanto Esto pesa menos Y esto pesa mucho más ¿Ya? Pero vale la pena Considerar eso Porque es re fácil Considerarlo ¿Ya? Entonces ¿Qué decimos acá? Fácil ¿Cuánto vale el momento En la cara? Bueno Muy simple Vale el momento probable Más el SH Por VP Aquí alguien dirá Bueno Pero en esta zona Se te olvidó El W Pues no le están poniendo El W Bueno Usted puede considerarlo Pero realmente No cambia ¿Ya? Aquí ya las fuerzas Más grandes Vienen del BP Y no del W Entonces Si bien Esto en estricto rigor Que yo me Yo lo saco De la ISC 341 Pero en estricto rigor No está bien Porque le falta La componente De corte De la carga gravitacional Es suficientemente bueno Ahora En la columna En el eje de la columna Claro Tiene el momento probable Más el BP Por la distancia ¿Ya? Ojo Este BP Tampoco es chico Dense cuenta Que este BP Equilibra Momentos plásticos Entonces A diferencia ¿Cierto? De lo que pasa En la zona panel Que el largo Es súper chiquitito Porque el corte Ahí también Viene de las plastificaciones Aquí Tenemos un L Que es más grande Entonces En realidad Esto Si bien es Bien importante Normalmente Lo puede tomar La viga también Claro Porque ese es otro tema Pues alguien podría decir Mira yo puse esa viga Con el corte Que me salió Del análisis estructural Ya ese corte No le sirve para nada Pero Pudo haber sido Pero ahora Yo me doy cuenta Que esa viga Era un fusible Entonces también Aquí No solo este BP Lo tengo que usar Para calcular El MF Y el MC También lo tengo que usar Para volver a verificar La viga Claro Como aquí estamos yendo A las plastificaciones máximas Esto es el RFD Entonces Este MPR Tiene tratamiento De MU Y este BP Tiene tratamiento De BU Ahora Si yo estoy en ASD Bueno Tomo el BU Lo divido por 1,5 Y estoy en ASD ¿Cierto? Pero en general El SVP Va a tener un tratamiento De BU Para el RFD Entonces tengo que verificar Si la viga es capaz De sostenerlo Lo común Es que la viga Sea capaz de sostenerlo Nosotros ponemos vigas Que tienen almas Mucho más resistentes De lo que se requiere Por corte Ya Es bien típico Que el corte de trabajo De una viga Común y corriente ¿Cierto? Sea No sé El 20 El 30% Y menos Eso es lo más común Cuando uno Le pide el BP A esas vigas El factor de utilización Se dispara Hasta 0,9 ¿Cierto? Y a veces hasta 1 Pero es raro La verdad Es que es bastante raro Que uno tenga que subir El espesor del alma De la viga Para soportar el BP No es lo más común Porque uno La razón ancho Espesor del alma La ha definido Por otras condiciones Por temas de pandeo Local en compresión Por temas de pandeo Local en flexión Entonces normalmente Tienen un resguardo De la resistencia Bastante grande Para el corte Esas vigas ¿Ya? De todas maneras No hay que olvidarse De que cuando yo Ya estoy haciendo Estas verificaciones ¿Cierto? Que son de detallamiento Porque ya no vienen Del análisis estructural Esto no tiene nada que ver Con el análisis estructural Esto tiene que ver Con la viga Que yo elegí Como fusible Entonces Estas son condiciones De borde Son detallamiento Cuando estoy haciendo esto Tengo que acordarme De verificar Todas las cosas De manera consistente Si yo digo Que va a pasar un BP Por el alma De esa viga Tengo que verificar Que realmente pueda pasar Ahora ¿Cómo es el criterio Columna fuerte Viga débil Que tienen los gringos? Es este Y tiene harto sentido ¿Qué dicen los gringos? Dicen La suma De los momentos Plásticos De la columna Tiene que ser mayor Que la suma De los momentos Plásticos De la viga Pero ojo Que el momento Plástico De la columna No es Igual Que el momento Plástico De la viga Fíjense Como lo definen En la columna Dicen ya Es la sumatoria De z ¿Cierto? Bueno Y la verdad es que La columna Es igual Abajo y arriba Así que son Dos columnas Iguales nomás Entonces aquí sería En vez de sumatoria Sería dos veces Esta cosa ¿Ya? Por Y fíjense En vez del Z por F Y Desde ya No es Z por F Y por R Y No están En la columna Como la columna Pone resistencia No va A nivel esperado Va a nivel nominal Entonces Debería ir Como un Z por F Y Ya Pero también Empieza aquí A tener peso La carga axial De la columna Entonces De una manera Muy simplificada Y digámoslo Muy conservadora También Dicen Ok El yielding Lo voy a Reducir En función De la carga axial Que tenga la columna Entonces digo P sub U Dividido en el área Se lo resto El yielding Y entonces Ocupo La sumatoria De los Z por F Yielding Corregido Primero Por el yielding Nominal No efectivo Ya Y entonces Por eso Esto puede ser Notablemente Más chico Que llegar Y sumar Los momentos Esperados En la columna Arrilla y abajo Entonces Mucho cuidado Con este criterio Porque ahora Porque ahora Cuando me cambio Y me voy A la viga ¿Cierto? ¿Qué es lo que me dice? Ya Los momentos De las vigas Son Primero La sumatoria Para todas las vigas De 1.1 R.I. F.Y. Ya Primero Es fluencia esperada Es la media Pero además Le ponen Un 1.1 Claro Porque yo le había comentado Que cuando hay Giros más grandes Uno espera Que las fibras Más lejanas Del eje neutro Entran en la zona De endurecimiento Y al entrar En esa zona De endurecimiento El momento Plástico Empieza a subir No va a llegar Al MU ¿Cierto? No pasa Para giros Del 4% No pasa Pero sí Vamos a llegar Más arriba Que el momento Plástico esperado ¿Ya? De ahí viene Este 1.1 Que no es menor Entonces tenemos Un 1.1 Por R.I. Por F.Y. Por Z. De la viga Más El MUV Que es el MUV Debería ser El MU Que viene de corte Pero no lo veo acá Tiene que ser La componente Del MU Que viene de corte ¿Ya? Porque yo me estoy Desplazando hacia allá Con la viga Claro Este momento Este momento Es el que están Considerando acá Y este MUV Tiene que ser El de acá Tiene que ser Esta parte La voy a Destacar Para que No, Rodrícez esta ecuación Me la robo Nomás De ley El MUV Es este Y es el MU Que viene del corte Del desplazamiento Del corte Entonces tengo que sumarle Eso ¿Ya? Entonces ojo El momento Que mete la viga Está En su Maximorum Quiere decir El máximo Entre los máximos Pero el momento Que resiste La columna Está en su mínimo ¿Ya? Por lo tanto Este no es un criterio Tan simple Ni tan fácil De cumplir Ahora Es muy necesario Tremendamente necesario Porque si no Cumplo esto En columna fuerte Viga débil Entonces Voy a tener Un comportamiento De ese edificio Que es como El mecanismo Que vimos En el edificio Del lado izquierdo Que tiene Rotulaciones plásticas Abajo Pero no No hay una Ductilidad Distribuida En todo el edificio Y por lo tanto El R Que yo Puedo desarrollar En ese Es chico Y no grande Como me lo garantizaría Esto ¿Ya? Entonces Ojo con estas cosas Aquí en Chile No aplicamos Directamente eso Y no desde la norma Industrial Del 2023 Pero para cosas Habitacionales Sí Esto es Tremendamente Importante Y es importante No solo en marcos De acero Es importante En marcos De hormigón También ¿Ya? Porque esto No tiene que ver Con que el material Sea de acero O hormigón Realmente Esto tiene que ver Con que necesito Una continuidad suficiente En las esquinas De estos marcos Fíjense Si esto fuera de hormigón ¿Cuál sería la diferencia? Bueno Que como el hormigón Se construye De manera monolítica Claro Yo no tendría Un momento De rótula plástica Lejos de la cara Se me produciría La rótula plástica Pegada a la cara Del nudo Y no tendría Una zona panel Que reforzara el corte Ni poner atiezadores Pero si tengo un nudo Que va a trabajar Mucho en corte Y voy a tener Que llenarlo de estribo Por el lado De la columna Para que resista Todo ese corte ¿Se fijan? El concepto Es exactamente el mismo Lo que pasa Es que se resuelve De otra manera Pero el concepto No se va Lo mantenemos Ejemplo de esto ¿Cierto? Aquí tenemos Unas fotitos De edificios norteamericanos Porque aquí en Chile No tenemos de estas cosas Fíjense más o menos Como se ven ¿Cierto? Aquí las vigas Son relativamente altas Bueno Las columnas también Bueno Y son marcos de momento La verdad Es que no hay Mucho más Que conversar En esta otra vista Si podemos ver A lo mejor No sé si se ve también Pero podemos ver Que las columnas Tienden a tener Una altura menor Que las vigas Pero Se ven también Bastante robustitas De bastante espesor Esto es un edificio De marcos Típico norteamericano Que es algo que Nosotros no usamos Mucho acá Es un edificio flexible Un edificio de alta ductilidad A nosotros no nos gusta Demasiado Un último concepto Súper importante De estos marcos De momento Yo les dije ¿Cuáles son las zonas Fusibles de esto? Son los extremos De las vigas Y las bases De las columnas Bueno El detallamiento AISC Reconoce Reconoce Que en todas Estas zonas Donde yo espero Plastificaciones Que son parte Del funcionamiento Del sistema Sismoresistente Las reconoce Como zonas Protegidas Y eso significa Que yo no tengo Que hacer Nada ahí ¿Ya? O sea Estas zonas En este caso Que son las más importantes En este tipo De marcos De momento Tienen que estar Limpias Yo no puedo ejecutar Otras soldaduras Cosas raras Acá Que es bien común Que se haga ¿Ya? ¿Qué es lo que no puedo hacer? No puedo hacer de un hoyo Para pasar En la canalización Eléctrica Las cañerías No puedo soldar Una tornapunta Para colgar Una caja de escala Ese tipo de cosas No Porque son puntos Que yo espero Que plastifiquen Y quiero que plastifiquen De manera sana Y estable Si yo ejecuto Soldaduras Aquí Poco controladas O quizás controladas También Voy a fragilizar El material ¿Ya? Recuerden que El acero Es un material Que genera ductilidad O resistencia Dependiendo De los tratamientos Térmicos Por lo tanto Si yo me pongo A hacer cosas raras Como soldadura Puedo cambiar La metalurgia Del acero Acá ¿Cierto? Y pasar De la fase Austenítica A la fase Martensítica ¿Cierto? Se acuerdan Probablemente Ustedes lo vieron También en acero Que la fase Del acero Austenítica Es de grano Más pequeño Con mayores Capacidades De deformación La fase Martensítica Es de grano Más grande Con mayor resistencia Pero con menor Capacidad de deformación Entonces En estos puntos A mí me interesa Que se mantenga La más alta Capacidad de deformación Que pueda generar El material ¿Ya? Entonces Tengo que cuidar Esa parte Fuera de esa zona Bueno Ahí podría ser Las canalizaciones Lo que sea Que necesite hacer Pero no en esa zona Y eso tiene Mucho, mucho sentido Lo tiene para este Y cualquier tipo De estructuración Que uno haga Los puntos Donde se va a plastificar Se va a disipar Energía En lo fusible No debo Intervenirlos Con ninguna Otra cosa ¿Ya? Es una muy Mala práctica Hacerlo De repente Se hace igual Pero no es Bueno Bien Nos saltamos A otra estructuración Pasamos ahora A la estructuración Más importante Que tenemos En estructuras De acero Aquí en Chile Y probablemente En cualquier parte Que son los marcos Arrestrados Concéntricos ¿Ya? Yo les he contado Que en estructuras Industriales ¿Cierto? Todo es de acero Solo es de hormigón Aquello que no se puede Hacer de acero Y entre las estructuras De acero Siempre La primera Estructuración Es el marco Arrestrado Concéntrico Cuando no se puede Hacer un marco Arrestrado Concéntrico Entonces nos pasamos A otro tipo De estructuraciones Se Prefiere mucho El marco Arrestrado Concéntrico Por dos razones Primero Se considera Que es más barato Que los marcos De momento Para las mismas Prestaciones Es bastante Cierto Pero Algo que tiene Más importante Aún Que el marco Arrestrado Es una Estructuración Naturalmente Rígida Y lo que buscamos Mucho En estructuras Industriales Es rigidez Es bajar Los tris De entrepiso Es muy raro Que un marco Arrestrado Quede controlado Por problemas De deformaciones Eso no No pasa ¿Ya? Podría pasar Si es demasiado alto Pero normalmente No pasa ¿Cuál es el Mecanismo De colapso O el mecanismo De plastificación Generalizado En marcos Arrestrados Concéntricos Muy fácil Cierto Tengo diagonales Va a trabajar Las diagonales Las diagonales Van a ser Lo fusible Entonces Las diagonales Podrán fluir En tracción Cierto O podrán Pandear De manera Estable En compresión Desde ya El objetivo Es que Los puntales O vigas Cierto O las columnas Permanezcan Totalmente Elásticas Eso es un requisito De este tipo De estructuración Porque si no Voy a estar Haciendo cualquier Cosa Pero no Va a ser Un marco Arrestrado Es necesario Que los fusibles Sean las diagonales Ahora Dentro de las Estructuraciones Parece también La más versátil Desde el punto De vista Que si tengo Plastificación En estos elementos Los puedo cambiar Después del sismo Sin ningún Tipo de problema Entonces Tienen ciertas Ventajas Constructivas También Para la diagonal Que está pandeando En compresión Tiene que pandear De manera estable Tiene que soportar Ciclaje Sin colapsar La única manera De que una diagonal Pande en compresión Es que se generen Tres rótulas Plásticas en ella Una en el centro Y dos en los extremos No hay forma De que esto Pande de otra manera ¿Ya? Y que es lo importante Entender acá Desde ya Que el pandeo De estas diagonales Va a requerir Una alta capacidad Flexural De la diagonal Y esto lo quiero aclarar Desde ya Porque muchas veces La gente piensa No, es que la diagonal Va a ciclar en compresión Se comprime Se tracciona Fluye en tracción Fluye en compresión No, no, no es así Nunca ha sido así Porque no puede ser así La diagonal ¿Cierto? Debido a su inestabilidad En compresión Pandea Y debido al efecto P delta Que básicamente Se trata de que Si yo uno Esos dos puntos ¿Cierto? Me voy a dar cuenta Que la diagonal Se fue para el lado Entonces El efecto De la compresión Respecto al eje Original De la diagonal Produce flexión Y esta diagonal Genera una rótula Rótula plástica Por flexión No por compresión ¿Ya? Entonces Por eso Que en realidad Las razones Ancho-espesor Que se piden Para este tipo De elementos Garantizan Rótulas flexurales No rótulas axiales Porque no existen ¿Ya? Entonces Voy a tener aquí Siempre Voy a tener la rótula central Que se produce En el elemento Y esa es la que Tengo que cuidar A través de Proveer razones De ancho-espesor Que permitan Giros suficientemente Grandes Como para que esto No pandee Localmente De manera prematura Sino de manera Tardía Ese es el objetivo Las rótulas De los extremos Hay dos posibilidades Se pueden producir En el guset Fuera del elemento O se pueden producir Al interior Del elemento También es válido Si se producen Al interior Del elemento Bueno Yo tendré que tener Una conexión Guset O cualquier otra cosa Que ocupe Que sea suficientemente Fuerte Como para que El momento plástico Que se va a generar En el elemento No haga No haga Fallar la conexión Que yo haya utilizado Se los comento Porque A veces ¿Cierto? Aquí en Chile Sobre todo Tendemos a hacer Uniones Que no permiten El giro De este elemento En el guset ¿Ya? Cosa que no está mal Pero si yo digo La rótula plástica Del extremo No se va a producir En el guset Sino que se va a producir En el elemento Entonces la conexión Tiene que ser Suficientemente fuerte Para que se produzca En el elemento Si no pasa eso La conexión va a fallar Esta cuestión No va a ciclar Sino que simplemente Se va a cortar Y se nos fue A la punta del cerro Todo el mecanismo De disipación De energía Que se suponía Que teníamos ¿Ya? Vamos a entrar En esos detalles También más adelante Más monito Saquémosle un poquito De provecho A estos monitos Cuando la diagonal Cierto Se comprime Que es lo que pasa acá Cierto El pandeo genera Un desplazamiento Lateral del eje Debido a que tengo Aquí un delta Aquí además De tener compresión Además de tener El mismo P Voy a tener Un momento Que vale P por delta Y ese momento Que podría parecer Chico Es el que hace Que esta cuestión Plastifique en flexión Claro Digo Parece chico Pero no lo es Porque recuerde Que los elementos Que ponemos de diagonal No son elementos Que tengan una capacidad Flexural tan grande Tienen una capacidad En compresión grande Pero en flexión No tan grande Ahora No está lo mismo La que tengan Porque en realidad Si yo A la compresión Le sumo Un P por delta Igual me va a plastificar Esto aunque sea Parcialmente Entonces Ojo Es importante Que nosotros Respetemos Las razones Ancho-espesor En todos los elementos Que esperemos Que vayan a pandear ¿Cómo funcionan Los ciclos De estas cuestiones? Además no en este monito Cierto que También se lo robé A Crisafuli No lo puse Ah, ahí lo puse Este monito ¿Qué pasa? Yo empiezo A comprimir la diagonal La comprimo La comprimo La comprimo Cierto Hacia acá Funciona La lineal elástico Hasta que llega A un punto En que se produce Un pandeo Como se produce Pandeo Cierto La resistencia Empieza a bajar Y baja para acá Empieza a bajar Cierto Acá Y las deformaciones También empiezan a aumentar Cuando yo descargo Cuando yo descargo Esta cosa Cierto Me voy para allá Cierto Voy a volver Aquí esta zona Estable de tracción Supongamos que La tracción Es tan grande Que produce La plastificación En tracción Se ha visto Se ha visto que En diagonales Chilenas Típicamente No llegamos A la plastificación En tracción A veces Si Pero no es común Lo que si llegamos Es el pandeo En compresión Siempre Porque tiene Mucha menos resistencia Ya Supongamos que Esta cosa Fluye en tracción Cierto Y después Vuelvo a cargar En un siguiente ciclo En el siguiente ciclo Esta cosa Ya no va a alcanzar El P crítico Del primer ciclo Este es el P crítico Que yo evalué Con mis ecuaciones De 427 1 Ya En el segundo ciclo Yo voy a tener Menos resistencia En compresión Esto es lo más común Ya Y entonces Voy a pandear Con menos Porque tengo Tensiones residuales Suficientemente grandes Y tengo Deformaciones residuales También No sé Tiene toda la lógica Que yo pandeé Con menos carga Y Voy a tender otra vez A volver a hacer Este ciclo Entonces fíjense Solo la primera vez Yo voy a llegar A ese P crítico máximo Y de ahí para adelante No lo voy a alcanzar Nunca más Ese es el problema Del ciclaje Ahora Si lo vemos Desde el punto de vista De los desplazamientos ¿Cierto? Aquí tenemos el P La carga axial Y aquí tenemos La deformación horizontal En este punto Ahí está Deformación horizontal Entonces esta cosa Se comprime Se comprime Se comprime Se comprime Pum Pandeo ¿Y qué pasó? Se disparó La deformación horizontal ¿Ya? En el punto del pandeo Esta cosa se dispara Se me va la deformación horizontal Para el lado Bien No tengo mucho que hacer Eso genera Esa rótula plástica Y cuando descargo ¿Cierto? Voy estirando esto ¿Cierto? Cuando esto va para allá ¿Cierto? Yo descargo Y voy traccionando Y cuando empiezo A traccionar ¿Cierto? De este punto para allá Empiezo a recuperar Esa deformación Pero para el segundo ciclo Cuando vuelvo a comprimir La verdad es que esto Ya no tiene Una alineación perfecta Desde ya Nunca la tuvo Siempre tenemos Tolerancias de fabricación Y son del orden Del dos por mil Por lo tanto Podemos asumir Que esto en realidad Nunca fue recto ¿Ya? Pero no importa Ahora tenemos Una deformación inicial Una 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 deformación Transversal al eje Que es mayor Que las holguras Iniciales de construcción Entonces cuando empezamos A cargar Ya ni siquiera Vamos a llegar A este punto de pandeo Sino que directamente Esto va a ir Corriéndose para el lado Y va a ir generando Esta deformación lateral Que rápidamente Llega a que En los ciclos sucesivos Yo vaya Perdiendo resistencia Hasta estabilizarse En algún punto ¿Cierto? Cuando yo esto Hago varios ciclos En algún momento Esto se estabiliza ¿Cierto? No es que siga Bajando siempre Se dice Aunque esto no es cierto Pero se dice Que esto se estabiliza En un valor Que es Alfa C Del P crítico O sea Que tiene que ver ¿Cierto? Con el P crítico original Y calculamos Ese alfa Bueno Ese alfa Depende de muchas cosas Pero Pero AISC 341 Y nuestra norma 2369 Han elegido Que ese alfa Sea el 30% ¿Ya? O sea Nosotros consideramos Que la resistencia Residual De una diagonal En compresión Es el 30% De su resistencia De pandeo original Por lo tanto Si estamos en diseño Por capacidad Será el 30% Del pandeo crítico E Efectivo Calculado Con fluencia Esperada Y si estamos En otras cosas Será El P crítico Cime El de toda la vida Que ustedes conocen De su curso de acero ¿Ya? Ahora Ese alfa A Depende De cuántos ciclos llevo Depende también De las razones Ancho-espesor Que pueda tener esto No sé Por eso les digo Es bastante importante Respetar esas razones Ancho-espesor Para poder optar A un ciclaje Suficientemente estable Porque ojo ¿Cuál es el problema Del pandeo local Prematuro En una diagonal? Es mucho más grave Que en el de la vida Cuando yo tengo Razones ancho-espesor Que son malitas Por ejemplo Los perfiles plegados Yo aquí La flexión Me va a provocar Un pandeo local Temprano Y el pandeo local Tiene deformaciones Locales Mucho más grandes ¿Cierto? Que la rótula plástica Que no ha pandeado Localmente Con esas deformaciones Locales Tan grandes Yo no puedo aguantar Ciclaje Esa es la gran diferencia Cuando yo controlo El pandeo local A pesar de que El pandeo general Se produjo Porque todo esto Parte De que el pandeo general Existe Está Y no lo puedo evitar Entonces El pandeo general Lo tengo Pero Lo tengo Sin que se haya Producido Un pandeo local Y entonces Esta rótula plástica Tiene épsilon Que puede manejar Y con eso Puede ciclar ¿Ya? Entonces Por eso es tan importante Respetar las razones Ancho-espesor En este punto ¿Cómo funcionan Estas diagonales? Desde ya ¿Cierto? Si uno mira aquí Estos ciclos Dice Oye pero esta cuestión No parece simétrico No parece estable No parece bueno Por supuesto No lo es Es pésimo Pero las diagonales No funcionan solas Las diagonales Funcionan de a pares Funcionan Ya sea en cruz O en chevron Pero funcionan de a pares Cuando yo las hago Funcionar de a pares Los ciclos Empiezan a ser Más simétricos Por ejemplo Estos son ciclos De un marquito De ese tipo ¿Cierto? Al principio ¿Cierto? Lineal eláctico Bastante bueno Cuando esta cosa Empieza a hacer crecer Las deformaciones Nosotros Tenemos una degradación De rigidez ¿Cierto? Inevitable Creo que ningún material Puede soportar Pero Tenemos ahí Una degradación de rigidez ¿Cierto? En cada ciclo Porque las deformaciones Son más grandes La rigidez va bajando La rigidez secante Va bajando ¿Cierto? Aquí está Van bajando La rigidez secante Pero no hubo Degradación de resistencia Y eso es suficientemente Bueno para la parte sísmica De todas maneras Aquí vemos Que los ciclos Como que se estrangulan Un poco Pero nunca dejan De tener un área Al interior de la curva Que es sumamente grande Y esa es La disipación de energía De cada ciclo ¿Qué es lo importante? Uno dice ya Pero cuando va para acá Una diagonal Está trabajando Y cuando pandea Trabaja mucho Y esa es la manera En que trabajan Estas cosas Cuando ya ¿Cierto? Alguien dirá por ahí Y hay que tener cuidado Con eso Uno dice No, pero es la diagonal Pandeada No, la diagonal En compresión Es la que más trabaja Sí, pero eso es Hasta que pandea Después de que pandea Es la diagonal En tracción La que más nos importa ¿Ya? Desde el punto de vista De que la de compresión Yo necesito que No falle Porque en el ciclo siguiente Va a estar en tracción ¿Ya? Y por eso tengo que cuidarla Que no tenga problema Pandeo local Que no tenga Falla por ciclaje plástico ¿Ya? Porque En el A pesar de que No está aportando En rigidez Ni resistencia Porque está al 30% De su De su resistencia En compresión Que ya era más chica Que la resistencia En tracción Entonces no está aportando Tanto Pero en el próximo ciclo Cuando esa diagonal Se traccione Va a aportar muchísimo Y la otra Se va a comprimir Y va a aportar poco Entonces por eso Estas cosas Hay que tener cuidado Funcionan de a pares Por ahí van a haber Estructuraciones quizás En algún momento En su vida profesional O en los libros Que van a tener Más diagonales Para un lado Que para el otro Podría ser aceptable Podría no ser tan malo Pero desde ya Las diagonales Funcionan de a pares Si yo pongo Diagonales Bueno primero Si pongo todas las diagonales Para un puro lado Es una tontera Y ni las vamos a tocar Pero si pongo Muchas diagonales Para un lado Y pocas para el otro Yo voy a tener Una estructura Que tiene poca O perdón Dicho Tiene diferencias De rigidez Y resistencia Para un lado Versus el otro No necesita eso Estar totalmente malo Pero tengo que saberlo Tengo que saber Que la estructura Va a ser mucho más vulnerable En una de esas Subdirecciones Y no va a tener El mismo comportamiento En las dos Esto es importante Porque estas cosas No se ven Desde el punto de vista Del análisis elástico Si usted pone Todas las diagonales Para el mismo lado Y hace un modal espectral Le van a salir Las cargas Las diagonales Y usted va a poder Seguir para adelante El problema Es que cuando eso Pase en la vida real El R no va a existir ¿Cierto? Y sus diagonales Van a colapsar En compresión Y usted se va a quedar Con una estructura Sin rigidez Ni resistencia En una de las dos direcciones Por eso tiene que saberlo Porque el software No lo va a hacer Por usted ¿Ya? ¿Ya? Configuraciones típicas De marcos arrastrados Tenemos la configuración En cruz Muy típica ¿Cierto? Tenemos esta configuración Que son diagonales Solas Ojo Esto no es un chevrón Esto es un chevrón Esto es una B Esto es una B invertida Esto no es una B invertida ¿Ya? ¿Cómo trabajan estas cosas? Siempre trabajan de apare ¿Cierto? Si Voy a dibujar algunas cosas acá Si el sismo va para allá Por ejemplo ¿Qué va a pasar? Tengo una Diagonal que se comprime Y la otra diagonal Y la otra diagonal Que se tracciona Típicamente Voy a considerar Para efectos de equilibrio Pospandeo Que la diagonal Comprimida En este caso esta Esta es la diagonal Comprimida Va a pandear Y va a generar Su resistencia residual Con eso La carga va a pasar A la diagonal Traccionada Y por eso Que yo necesito Que estos palitos De acople Estén vivos Fíjense lo que estoy diciendo Si voy para allá Pandea esa Pandea esta Y pandea esta Ese va a ser Mi mecanismo ¿Cierto? Mi mecanismo Inelástico Pandean las que van para allá Por lo tanto Resisten Las que van para el otro lado Para que resistan Las diagonales Que muestro aquí Como traccionada Es imprescindible Que este palito De acople Tenga una resistencia En compresión Suficientemente grande Porque si no No va a poder Trasladar la carga De aquí hasta acá Para que la otra diagonal Pueda estar traccionada ¿Ya? Entonces este palito Empieza a tener Una importancia gigante Pospandeo Otra vez Porque es tan importante Que usted lo sepa Porque el software No lo va a hacer El software no lo ve En un análisis lineal Elástico La carga axial De un palito Como este Es cero Y cero en tracción Por lo tanto Usted podría poner Cualquier lecer ahí Claro Si justo tiene Una plataforma Usted dirá No Ahí me va a salir Una viga grande Porque tengo que Poner una plataforma Y probablemente No tendrá el problema Sí Efectivamente Pero si no tiene Una plataforma Incluso hay gente Que no pone este palito Hay gente que lo saca Porque dice Bueno La carga es cero No me aporta nada Y lo saca Cuando usted saca Este palito Inmediatamente Tiene que darse cuenta Que perdió Toda la posible Ductilidad Que iba a desarrollar Porque el tirón En la columna No lo va a aguantar Entonces Bueno o malo Es una mala idea Sí Es una mala idea Pero podría ser aceptable Si usted diseña esto Sin ductilidad Si su R Está justificado Por sobre resistencia Solamente Y no por ductilidad Si usted quiere ductilidad Y va a desarrollar ductilidad Bueno no le sirve Esa solución Porque este palito Está única Y exclusivamente Para poder Tolerar El mecanismo Postpandeo De este sistema De diagonales ¿Ya? Es la única función De este palito Aquí por ejemplo Otra vez Empujo para allá Esto igual que esa flechita Esta se tracciona Y esta se comprime Bien Entonces aquí Supongamos por un momento Que las que se comprimen Las perdemos O tienen su resistencia residual Da lo mismo Ya Entonces cuando esto va para allá Todas esas se pandean Si todas esas se pandean En realidad Aquí esta columna central Está generando Una carga de compresión Muy grande Se fijan Porque se está llevando Toda la proyección Suponga que la que quedó Traccionada Llega a su fluencia esperada Para que esto tenga sentido Llega a su fluencia esperada O a las cargas amplificadas A donde quiera Usted que llegue Entonces cuando yo proyecto Esa carga en la vertical Me doy cuenta Que se va acumulando Para abajo Entonces la columna Aquí empieza a tener Una tremenda compresión Y De forma complementaria La columna de acá Empieza a tener Una tracción vertical Bien grande Entonces tengo que agarrarla Bien del suelo Para que no salga volando Y la de acá Bueno No No es tanto Porque en realidad La comprimen Con carga residual Que no es tan alta Entonces tendrá Una componente gravitacional Ya no estoy diciendo Con eso Que esta columna Puede ser más chica Y esta no Porque al final Uno trata de hacer Las columnas Más o menos iguales Pero cuando El sismo vaya Para el otro lado Todo se invierte Entonces esta columna Va a tener una tracción Súper grande Y esta va a tener Una compresión Que no es muy grande Pero la del centro Tiene compresión grande En todos los escenarios Entonces esta del centro Me interesa mucho Que se entienda ¿Por qué? Porque nuevamente En un análisis Lineal elástico Cierto modal espectral Con R Con carga reducida A mí no me va a salir Una compresión importante En esta columna Porque además Esta columna Está aliviada Por las diagonales ¿Se fijan? Las diagonales están Para arriba Así que esta columna Va a estar aliviada Por las diagonales Cuando yo tenga Un análisis Lineal elástico Yo tengo que darme cuenta Que hay verificaciones Que yo tengo que hacer Por fuera del software Que son verificaciones Post-pandeo Que son precisamente Las que yo les estoy Mostrando en este momento Les estoy diciendo Todas estas Verificaciones post-pandeo Están definidas En el ISC 341 Porque ahí Hace todo En diseño por capacidad Están ahí ¿Ya? Pero aquí Yo se los quiero mostrar Desde un punto de vista Más conceptual Bien No hay un problema Muy grande Si yo sé Que esa cuestión Puede fluir en tracción Fluir en tracción Y fluir en tracción Yo puedo tener las cargas Y puedo poner la columna Que corresponde Para que permita Que las diagonales Fluyan en tracción Eso lo puedo hacer El problema Se genera Cuando a mí Se me olvida Que el software No me puede dar Esa carga Y la tengo que sacar Por fuera La tengo que dilucir Con un análisis A mano Típicamente Y ahí es donde Empezamos a tener Caídas grandes Cuando necesito Hacer cosas Con análisis A mano Porque a la gente Se le olvida Que el software No resuelve todo La viga Chevron O la V invertida Entre paréntesis La estructuración Más usada Con distancia Entre todas estas Es esta Es la viga Chevron Porque permite ¿Cierto? Configuraciones Compasadas ¿Cierto? Aquí por este espacio Yo puedo poner La correa transportadora O puedo poner Una puerta Cualquier cosa Entonces permite Que se generen Espacios útiles Entonces por eso Se ocupa mucho El Chevron Pero miremos Otra vez El sismo va Para el mismo lado De la flecha Entonces esta se tracciona Esta se comprime Esta se comprime Y esta se comprime Ya pero aquí La cosa se pone A complicar Porque Ya esta se tracciona Se tracciona Hasta el nivel De la fluencia Pero la resistencia Residual En compresión Es bajita Si supongamos Que las dos diagonales Son iguales Porque típicamente Así es Entonces aquí Lo que me va a pasar Es que si esta fuerza Es muy grande Me va a salir Una fuerza horizontal Grande Ya no interesa Porque va Por la viga Y los elementos En su dirección axial Tienen bastante resistencia Probablemente No me moleste tanto Pero aquí ¿Cierto? Aquí si tengo un tema Porque me va a salir Una carga para abajo Súper grande Claro Porque es la fluencia De esta proyecta En la vertical Y esta otra No tiene una carga Muy grande Como para compensar esto No pasa lo mismo Que acá Pasa otra cosa Muy distinta Acá tengo una columna Que me agarra Directamente esa fuerza Acá No la tengo Entonces Esta fuerza Que me salió Hacia abajo Tiende a ser Suficientemente grande Tan grande Que si yo no tengo cuidado Hace colapsar Directamente La viga chiburón ¿Ya? Ese es el problema De estas cuestiones Otra vez Esto No es un problema Per se Porque si yo me doy cuenta Que esta carga Es muy grande Bueno Pondré una viga potente Pondré una viga grandota Entre paréntesis Una viga chiburón Tampoco es como Una viga de piso Que tiene una altura Que es el veinteado De la luz Aquí Le va a salir una viga Que es un décimo De la luz Y más grande ¿Ya? Por lo tanto Si usted ve Una viga chiburón Que tiene un veinteado De la luz Esa costenta mala ¿Ya? No sé Ojo con eso Si usted lo sabe Dice Ok Me sale un tirón Para abajo Súper grande Perfecto Yo ahora entiendo Que voy a tener Un diagrama de momento Acá en esa viga Que es de ese tipo Y bueno Tendré que poner La viga que corresponda Y no hay problema Pero si usted Se le olvida Es donde Deja la embarra Porque nuevamente Este es un efecto Que no va a ver El software El software En un análisis Lineal elástico Le va a decir Ah mira Lo que pasa Es que estas diagonales Apoyan a la viga Entonces En vez de tener Un diagrama de momento Así Súper exigente Para grande Le va a decir El software Que su diagrama De momento Es así Se me fue para allá Es como así El diagrama de momento Voy a tratar De mejorarlo Ahí Así el diagrama De momento Va a decir Aquí Tiene un diagrama De momento Que le da Un momento negativo Incluso Entonces claro Si usted ve Cuál es el momento Con el que diseñaría La viga En el análisis Elástico Verso el momento Que en realidad Le tiene que asignar A esa viga Para que funcione No tiene ningún parecido ¿Ya? Entonces ojo Cuando yo Trabajo con fusibles Siempre pasa esto Siempre tengo que ir Más allá De lo que El análisis El elástico Preliminal Me entrega Y los problemas Que tenemos En la práctica Nacen de acá De que la gente No entiende Que hay cosas Que el software No le va a entregar Que lo tiene que hacer Por fuera Alguien dirá No, es que hay un software Súper especial Que me reconoce Estas cosas Y las incorpora Perfecto Si lo hace Ni un problema Yo lo que le digo Es que los software Normales Que usamos acá En Chile Y en Latinoamérica No lo hacen Y adicionalmente Que no lo hagan Se nos olvida ¿Ya? Usted dirá Pero estas cuestiones Salen en las normas Si todo lo que yo le digo Salen en las normas Salen en algún lado Salen en YouTube ¿Cierto? Pero El tema es que no se hace Y es ahí donde hay que poner el ojo Porque a la gente Se le olvida ¿Ya? Yo lo que estoy tratando acá Es que usted después Cuando llegue a su oficina Hacer todas estas cuestiones Apurado Porque tiene que emitir los planos Y no tiene tiempo Para pensar Por lo menos se puede acordar Que tenía que hacer esto Y con eso ya ganamos Porque va a empezar A cachurear en alguna norma Y lo va a encontrar ¿Ya? Pero ojo Tengo que tener cuidado Con estas cosas Con la B ¿Cierto? El tema es exactamente igual ¿Cierto? Solo por completitud Viene el sismo Empuja para el lado ¿Cierto? ¿Cuál se comprime? Esta se comprime A diferencia de la otra Se comprime esta Y como esta se comprime Entonces esa voy a perder Y la otra va a generar Una tracción gigante ¿Ya? Ahora En lugar de traccionar Por abajo Tracciona por arriba Y el momento En vez de ser Momento máximo por abajo Va a ser momento por arriba Pero de todas maneras Tengo que poner una viga Que sea capaz De tomar ese momento Conceptualmente No hay ningún cambio En mi experiencia Esta estructuración Se usa muy poco Esta se usa mucho Y esta es la que siempre Tratamos Perdón Esta es la que siempre Tratamos De incorporar Pero tiene limitaciones Porque para poner Una cruz En un vano Usted necesita Que en ese vano No haya circulación A no ser que El entrepiso Sea muy grande Pero usted necesita Que ahí no haya circulación Entonces por ahí Ya no puede salir Una correa No puede pasar Una escalera Entonces Esto Condiciona mucho ¿Ya? Entonces bueno Si puede poner una cruz Típicamente la gente Pone cruce Y si no Nos pasamos al chevron Son las dos cosas Que usamos Muy comúnmente Para todo este tipo De estructuraciones De marcos arrastrados Concéntricos ¿Ya? Más en detalle Pero la misma cuestión Cuando tengo un chevron ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Yo empujo para el lado Empujo para el lado Bien Pandea esta cosa Se producen las tráutulas plásticas Una en el medio Y en los extremos Y esta Fluye en tracción Si yo no tengo Una viga Suficientemente Robusta Como para que Tolere El tirón para abajo Que le va a pegar Esta diagonal Voy a generar Probablemente Una rótula plástica Flexural En esa viga Alguien dirá Pero una rótula Flexural En una viga No es tan terrible Las estructuras No se caen Porque la viga Falle Se caen Porque fallan Las columnas También es cierto El problema Es que secundariamente Cuando yo genero Una rótula plástica En esta viga Genero Un desplazamiento Acá Que es mayor Y eso Le mete un momento Flexural A la columna Que es importante Como es una columna De marcos Arristrados Esa columna No fue calculada Con momentos ¿De dónde va a salir Un momento En esta estructuración? No hay cómo O sea Mételo a cualquier software Y no va a salir Un momento De ninguna parte Si las cosas Están llegando A nudos El momento Que sale Es de compatibilidad Geométrica O sea Por ejemplo Si usted Empuja esta cuestión Para el lado Y le pone las rótulas Externas A la columna Dice que la columna Si es continua Porque si no la hace continua No le sale momento Pero digamos Que la columna Es continua Le van a salir Unos pequeños momentos Acá Pero que vienen De la deformación Horizontal De esto Son momentos De segundo orden Son momentos Muy bajos Que en realidad Si usted los desprecia Le va a salir El mismo elemento ¿Ya? No es algo importante Ahora Si a usted le colapsa La viga Chevron De manera flexural Lo que va a pasar Es que le va a meter A la columna Un momento Y como la columna Nunca fue calculada Con un momento Esto puede hacer Que colapse Ese es el problema real Es la falla Secundaria En columna Que produce Una falla primaria En el Chevron ¿Ya? Entonces claro Cuando decimos Mira si las vigas De piso No son tan importantes No, las vigas De piso No Una viga de piso Que falle Puede tener Un colapso parcial De la estructura O a lo mejor Ni siquiera va a tener Colapso Porque cuando una viga Falla Hay varias vigas De piso Entonces pueden haber Otras que estén Tomando la carga Se puede redistribuir Pero en el caso De vigas Chevron Eso no es así ¿Ya? Entonces cuidado ¿Cuál es el desequilibrio Acá? Bueno fácil ¿Cierto? Ya lo habíamos visto Ahora miremoslo Más de cerca Se va a producir Una tracción acá Que el primer candidato Acá es La tracción esperada En nuestro caso Con 2369 También un candidato Es la tracción De carga amplificada Pero en el otro Aquí tengo uno solo Y esta es La resistencia residual En compresión De este elemento ¿Ya? Bueno En todos los casos Va a ser más chica De hecho Conservadoramente Podría decir Que cero Nomás Y seguir para adelante Entonces me va a aparecer Esta carga Claro Como este Mucho más grande Que este Y este tiende a cero En realidad esta carga Es bien grande ¿Cierto? Y ese tirón Es el que yo tengo Que cuidar Siempre Poniendo una viga grande Como les decía ¿Cierto? El corte El corte sísmico Se acumula hacia abajo En los pisos inferiores Donde más corte sísmico tengo Entonces El primer Piso Que probablemente Va a tener este problema Siempre es el de abajo El nivel inferior En la vía real ¿Cierto? No pasa lo que en la teoría pasa Y eso yo creo que ustedes Deberían tenerlo súper claro A esta lectura En la teoría Uno diría Mira Las diagonales de este piso Son diferentes a las de este Diferentes a las de ese Según la necesidad Que haya en el piso No Eso no pasa En la vía real Uno pone todas las diagonales iguales Claro Porque necesita también Estandarización De fabricación y construcción Entonces A lo mejor Si el edificio Tiene 10 pisos Yo tendré 3 pisos con una 3 con otra Y así voy cambiando Pero en un edificio Como este De 3 pisos Yo le aseguro Que son todas las diagonales iguales Porque no tiene ningún sentido Serlo de otra manera ¿Ya? Si son todas iguales Y el corte se acumula Para abajo Obvio El primer piso Es el que va a pandear primero Si es el que pandea primero Y las cosas No están bien hechas Entonces La estructuración Va a ser una cosa Parecida a esta Bueno Cuando esta columna Colapsa Entonces usted tiene Esto Esta es la deformación Que se produce Como arriba Todavía No ha llegado La plastificación Aquí voy a tener Un quiebre de la columna Que me genera Un momento muy grande Y es eso Lo que puede hacer Colapsar la columna ¿Ya? Por eso hay que tener Mucho cuidado Con la viga Chevron El arrastramiento a Chevron No es malo Hay que tener cuidado Al diseñarlo Una configuración Que no les puse al principio Porque no todas las configuraciones Están permitidas Es esta Esta es la configuración En K ¿De qué se trata? De que pongo los arrastramientos Como si formaran una K Esto está prohibido En los lugares sísmicos Esto está absolutamente prohibido ¿Por qué? Porque siempre genera ¿Cierto? Independiente Para donde vaya el sismo Una de las dos diagonales Va a pandear Siempre es así Puede pandear esa O puede pandear esa Pero en cualquier En cualquier caso ¿Cierto? Cuando una pandea Bueno Directamente pasa A generar una flexión Gigante en las columnas Flexión Para la que la columna Nunca estuvo diseñada Por lo tanto Si pandeo una diagonal Y eso me genera Directamente Una flexión en las columnas Y una flexión importante Entonces no es una configuración Que yo pueda usar Tanto Que yo pueda garantizar De que la columna Perdón De que la diagonal No puede pandear ¿Cierto? A lo mejor si yo diseño Con R igual 1 Sin ductilidad Podría Llegar a decir Mira esto es suficiente Pero Es una mala estructuración En lugares sísmicos ¿Ya? Es algo que No debería ocuparse Bueno En estructura Relativamente importante Normal Es importante Descartarlo No se puede hacer A lo mejor En una cajita Escala de dos pisos Que va A soportar Cargas totalmente elásticas A lo mejor Por ahí yo podría Llegar a aceptarla Pero como concepto Es muy mala ¿Ya? La idea es no usarlo Problemas de configuraciones Y mejoras ¿Cierto? Bueno Una manera Que a veces vemos Que la gente Arriostra La gente que no tiene idea De la parte sísmica Es esta Todos para el mismo lado Ya Ya nos dimos cuenta Elásticamente Esta cosa Va a tener la misma resistencia Y rigidez Para los dos lados Pero inelásticamente No Inelásticamente Cuando vaya para allá Estas cosas Podrían fluir en tracción Cuando vaya Para el otro lado Estas cosas Van a pandear En compresión Por lo tanto Como la resistencia De pandeo en compresión Siempre es menor Que la de tracción Esta estructura Tiene menos resistencia Para un lado Que para el otro Ahora Después del primer ciclo Yo voy a tener Resistencias residuales Entonces en realidad Voy a tener Una degradación De resistencia Para el lado izquierdo Que es gigante Comparado con la que tengo Para el lado derecho Entonces Es una estructura Que Sísmicamente Es mala ¿Ya? Porque Tiene Diagonales Solo para una dirección Este segundo El segundo ejemplo Veamos acá Aquí tengo Diagonales Más para un lado Que para el otro Si bien esto Puede ser Aceptable De ninguna manera Es bueno O sea Si fuera mi diseño Yo Casi que preferiría No poner estas Diagonales Esa Esa Y esa Como que no las pondría Directamente Y me quedaría Con un sistema Que es totalmente Simétrico A lo mejor Necesitaría Más robustez Pero sería un sistema Totalmente simétrico ¿Ya? Es importante Entender estas cosas A lo mejor Si tengo muchos vanos Y tengo tres para un lado Y dos para el otro Y a lo mejor Eso es más equilibrado Pero así No ¿Cómo puedo solucionar Estos problemas? El problema del chebrón Por ejemplo Que es el problema Más común A veces ¿Cierto? Lo que yo puedo hacer Son cruces de dos niveles Esto no es tan raro No es tan raro Porque Si bien yo les decía Oye Yo necesito la pasada Por eso estoy poniendo El chebrón Si no pondría una cruz Ya Pero lo común Es que yo no necesite Pasada en todos los niveles Si no solo en alguno Entonces Esto de hacer cruces De dos niveles Es algo que Comúnmente Si se puede Se puede resolver Esto es algo Que no es raro Es una solución Práctica Chebrón Cuando tengo problemas Con la vida ¿Cómo lo arreglo? Claro Hay algunas bibliografías Que proponen Este elemento Que le llaman Columna cierre La columna zíper Que Primero No es una columna En realidad Es un tensor Porque lo que busca Esto Fíjense El modo de falla Cuando el sismo Va para el lado Entonces ¿Cuál es la primera Que bandea? Esa Obvio Es la de más abajo Es la que va a tener problemas Ya Entonces ¿Qué pasa? Si esta viga No tiene suficiente Resistencia flexural Aquí lo que está haciendo Es que este tensor ¿Cierto? Manda La carga Acá arriba Entonces Lo que hace Es que ahora También tenga que pandear ese Y básicamente Van a tener que pandear Todos Antes De tener problemas Con la viga Pero cuando pandeen Todos Se fijan que Todas las vigas Van a tener que Flectarse al mismo tiempo Entonces Eso le da una redundancia Mucho mayor a la falla Ya Porque el chevron Natural No tiene mucha redundancia Es su viga Con su par de diagonales Aquí lo que estamos haciendo Es acoplar Todos los chevrones De manera que Todos tengan que fallar Para que las vigas Empiecen a trabajar Flexuralmente Y aquí Bueno Si plastifica La de abajo No importa Me sigo firmando De la arriba De la arriba Y de la de arriba Y esta cosa Solo va a generar Un colapso Digamos En la columna Cuando todas las vigas Plastifiquen en flexión No solo una Entonces Claro Alguien dirá Oye que interesante Bueno Si usted lo mete Al SAP O cualquier Programa Le va a dar Que esta cuestión Está en compresión Por lo tanto Está malo No le sirve Otra vez Tiene que hacer esto Con un equilibrio Pospandeo Ya No con un análisis Lineal elástico De software No le sirve El problema práctico De esto Porque conceptualmente Es súper inteligente Está excelente El problema práctico Es que no sirve Evidentemente Usted puso chevrones Porque necesita los espacios Si no Hubiera puesto Hubiera puesto cruces Y claro Y si va a poner Una columna acá Bueno Mejor continúala Hasta el suelo Y pongo una fundación acá Y tenemos una mejor Estructuración Entonces claro Desde el punto de vista práctico Esto no tiene mucho sentido ¿Ya? Pero se lo cuento Porque es algo Que la bibliografía Normalmente también propone Esto Sí Esto tiene sentido Esto se hace Y De hecho Es incluso Recomendable Estimación de las cargas Compresión y tracción Ya Por hoy día Yo creo que lo voy a dejar Hasta acá Y esto lo puedo continuar La próxima clase Consultas Preguntas Comentarios De cualquier tipo Nada Ok Entonces En la tarde Cierto A las 5.30 Tenemos la prueba Todos se conectan Con el link Que corresponde Con cámara Encendida Necesitan Un cuaderno O hojas de carta Un lápiz Una calculadora Cierto Calculadora Científica simple Que puedan sacar Cálculo Matemático No van a tener Que invertir Matrices Ni nada De eso Y Pueden tener El teléfono Cerca Porque después Van a necesitar Escanear Lo que me quieran Mandar Y subirlo Al canvas Como tarea Eso fue Nos vemos Entonces A las 5.30 Que les vaya bien Chao Gracias Profe Gracias Chao ¿Le puedo hacer Una pregunta? Sí, claro ¿No se puede No se resuelve En Excel Entonces Ni nada de eso? No Nada de eso Ah, ya Sí o sí A mano Lápiz Papel Y una calculadora Eso es todo Lo que se permite Sin apuntes Sin libros Sin ayuda De los compañeros Totalmente Individual E intransferible La prueba Ok Ya Nos vemos Chao